Un grupo de recicladores en Filipinas está intentando aliviar el empeoramiento de la crisis de desechos plásticos del país, convirtiendo botellas, bolsas de un solo uso y envoltorios de productos que obstruyen los ríos y estropean las playas en materiales de construcción. Plastic Flamingo o The Pluff, como se les conoce comúnmente, recolectan los desechos, los trituran y luego los moldean en postes y tablones llamados Ecomadera, que se pueden usar para cercas, terrazas o incluso para construir refugios de socorro para desastres. Es material 100% reciclado, 100% hecho a partir de materiales de desecho plástico. También incluyen algunos aditivos y colorantes y no se pudre, no se astilla y no necesita mantenimiento, dijo Erika Reyes, presidenta de operaciones de The Pluff. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.